y y allá fue ya no lo morimos aca hermano pico 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 no no caí abajo caí abajo ay 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 córrele 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 se queda se queda afuera no parzo otra vez me sale este sniper chichipato aaa perro quiere minis? ya tengo ya tengo que sniper tienes? nice yo tengo el verde jugalo, jugalo demelo ah bueno caí abajo 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 Se localizaron. ¡33-12! ¡33-12! ¡Aca! ¡Papico! ¡Aca, toma, toma, toma! Ahora a los pendejos se les baila. ¡No! ¡Me está curando! ¡Me está curando! ¡Pégale! ¡Por la ventana! ¡No! ¡No se asustó! ¡Muerto uno! ¡No! ¡No! ¡No se asustó! ¡Arre! ¡Hay uno en el techo, ¿no? ¿Dónde? ¡Ah, ya lo vi! ¡No me va a matar con el fusil de casa! ¡De casa! ¡Para casar la casa! ¡No! ¡No! ¡Cien! ¡Cien, cien, cien, cien! ¡Te quité este! ¡Muerto! ¡Para tu casa, chaval! ¡Ay, no! ¡Que también me voy para mi casa! Ay, voy, tenía dos fusiles de caza dorada, voy No, me apegué mucho a él Yo no sé por qué me apegué Son dos, son dos, son dos Qué p***o Negra gente Nooo Ahí, dispara Está un toque, está uno en el par Tranquilo No Ahora tú estás con Picasso Me va a matar Me va a matar ¡Sí! ¡Mi tarjeta! ¡Mi tarjeta! Y revive Es su papá mexicanal Singapur, Singapur, Singapur El Instagram de su tema ¡Ya no te ver! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Rúpidos! Pegando uno de play Hacia hacer río yo voy esponja Voy ponja La salta Ay no Espero que usted haya escuchado El volador Pájaro Hay un pájaro Sí sí hay un pájaro volador Y ahí hay una lancera Sí por eso pues no le digo que hay un pájaro volador Nos abrimos Nos abrimos muchachos de acá Ya matamos al patrón Ganamos la guerra ¿Lo otro? ¿200 a uno? ¿200 a los dos? No 200 a los dos Súbele 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 la musiquita Ay perra Ay que hay otro volando Vamos 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 Lo volamos lo volamos No va a cambiar si tú no estás Marcela Ven acá ven acá No no déjame disparar sapu perros Te doy lanzaderas Tengo 8 Bueno bueno 8 y 8 10 y 6 8 más 4 Y 2 más 2 son 76 Ay 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 ¿Viste? ¿Dónde? ¿Dónde? No se voló Ah no Si pájaro Ay fue madre ¿Por dónde? Ay hijo de la madre Que nos pegaron de la espalda Ah ya Me caí Pero por acá Vea ahí hay uno arriba Ay cuando es con el sniper silencioso No te sale No te sale Que tú te estás disparando Va volando 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 Uy caí Lo pegó Ah me tienen la altura Me van a pegar en el paso ¿Dónde? Tienes lancera Tranquilo Tú tienes lancera Ay voy Por la ventanita acá Y le pego Arriba a mí hay uno Bueno si es que caen Si cayeron Cayeron ahí Me voy a meter acá A la agencia Me voy a meter acá Me voy a dejar Me voy a jugar uno ahí Porque Se me está viniendo La sangre al pie Ya te ayudo Claren No paso Ya abre la olla ¿Quieres cómo la hackeo? Bueno Me falta Un toque secreto Yo perreo Yo perreo Bueno Pero un tico Hola Hola Pue perro Ay que ahí le pego Yo le pegue Por metido Le pegue ¡Vuela como pajarito! Me curo. No, hijo de la chulgada. ¡Ay, Dios! Vení, 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 vení. ¡Se lo bajaron! Se lo bajaron. Iba saltando de nuevo, le pedo un edipazo. Vamos para la zona, vamos para la zona. Voy. Ay, no, se lo bajaron. ¡Ah, se lo bajó Feste! Seca por, seca por, seca por, seca por. ¿Usted coye esa gansera para llegar más para allá, cierto? ¿O no? Uh-huh. Va, sí, está yendo por el loto. Se lo bajó. ¿Qué importa? Ojalá, así vaya presionando la entera. Vamos para allá. Último hay muchas lanceras. Son una... Ah, no, eso sí. Un letrero. Usted sabe que es un letrero. Un pie grande. No. Qué cosa es. Oye, mira, todas doradas. Ajá, espérate. Estoy abriendo un dulcecito. Así que... Ahora sí. Flórico. Un dulce de chocolate. Vamos. No tengo más. Ah. Tiene que hacerse sin querer apunto porque... por el L3. Bueno, ese tipo está volando con la magia negra, ¿o? Uh-huh. No, no, no. Uy, esos sífonos son los que vimos ahorita. Uy, esos sífonos son los que vimos ahorita. Singapur, 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 Singapur. Singapur, purr, purr, purr. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. De acá. O sea, le puso una lancera a usted. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, está allá. Marta. Yo le quité sin que lo mataste. Ajá. No, se fue. Se voló. Ay, casi le pego. Ay, cuán madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Chao. ¿Dónde fue el tipo? Por acá. ¡Fuera de vivirlo! Qué asco, puta rata. Mátalo, 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 mátalo. Otra vez, porque lo... Yo lo mato, espérate. Vámonos, me llega a pegar hechos. Vámonos, me llega a pegar hechos. No. No. Cien, 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 cien. No, no. Muerto, bravo. Muerto. Tienes minis, todo oscura tú. Vámonos, me llegan a hacer doble barres. Ay, no tengo más. Donde nos lleguen a hacer un doble barres. Ay, ay, ay. Qué arreglo. Bo, yo me acuerdo un día, Jocoso, que fue abierto. Yo le dije, Jocoso, me van a pegar el naipazo a mí, y nos vamos a salir riendo. Cuando la verdad es común el naipazo. Yo le dije, ay, bo, ahí, sabía, yo sabía. No, frío. No, parzo. Qué razón, a las 12 tengo torneo. A las 12 tengo el de la trío, de Elie. Ah, el que los están diciendo ayer. No, parte, de verdad, ahorita no soy Oscar Allen. Ay, no soy soy. Será que de pronto nos encontramos, bo. ¿Qué pasa si nos encontramos? No sé. No bailaría. No. No sería mejor poderla amayorar que lo que sería por allá. No fue madre. De hacer doble de un aice, podríamos. Ahora se come, vea. A ver, a ver. ¿Qué es? Ahí es lo que me está. Ahí es uno que está, ahorita va a salir uno. ¿Por dónde? Ahí. Ah, subió, 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 está subiendo por allá. No, bueno. Si quieres material acá, detengo. No, 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 no. No, no. Vaya. Qué chingada. Espera, yo soy el que está gastando las lanzaderas. ¿Tú qué haces? Ya me gasté una lanzadera, nomás una. Una. Ahí quedan le pegó. Y quedan repopitos. Quedan los de allí. Ay, qué le pegó. ¿Tengo una lanza? Yo pienso que deberíamos ir. No, yo no. Desmanso. No gasté material. Boa, ahí hicimos doble rampa. No, por tu culpa Creo que se murió uno Del equipo de él Le pegué 100, le pegué 100 Se va, se va, se va Se fue Se la pego, mira Bueno, igualmente nomás me pegó Un en el par También que digamos que fue la gran cosa Espere, espere, espere Espere, espere Ya, ya llegó uno Ah, ya Llegó uno, llegó uno Si, si, si Arbusto Están en el árbol ¿Qué? Están en el hábil, Osorio Jocoso, mis líos me decían Voy, yo escuché dos pasos aquí No sé yo No, no, no vi nadie ¿Quiere volver a coger eso? Hijo de la madre Rópalele a las heras Pues tú chingas y crees graciosos, ¿no? Espere, espere, espere Espere que vuelva a voltear Entendí por esa manzana Tres, dos, uno A ver, siga, 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 siga Ahí sí se voltea, ¿no? Hijo de la... No Voy, cread y no No, pero si fuera, este, con escopeta Muerto Caí uno, caí uno Ay, que me la pega No, me la pegó, me la pegó Se la pegué Una, 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 una Muerto Ay, yo dije, murió Murió Yaret No, falta uno La sacan viendo La pregunta es ¿Dónde? ¿Y por dónde? ¿Y dónde? Arbustitos Ay ¿Qué? Casas Lo más seguro ¿Qué? ¿Dónde está así? Hijo de la chunda Pasa, es como, como, como localizar a uno Te muestro Ya Te llega con una lanzadera Bueno, si también me dejaras Es uno de los otros Ah, peor, sí No lo encuentro No me digas que está arriba No, es imposible ¿Qué está? Imposible, por ahí también yo mire y mire arriba Ya lo pillé Ya lo pillé ¡Chapula! 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 Pégamelo, pégamelo, pégamelo Pégamelo Ay, bro, ¿en serio? I Tenía pinjí ¡Y tenía pingis!